Hello, hello, soy Padre Adam, aquí saludando a todos ustedes, visitando a Jessica, que ya he visitado yo antes, y ella tiene cáncer, y aquí estamos tomando café. No, bueno, yo estoy tomando café, y aquí estamos nosotros hablando, ella apenas salió después de dos semanas en el hospital, ¿verdad? Yep. Aquí está, y tú tienes, ¿qué, 23 años? Sí, voy a cumplir 24 el día de este mes. Ah, qué bien, va a haber pachanga. No, I'm like, no, I casi no celebró mi cumpleaños. Oh, ya, a veces sí, pero, like, ahorita no puedo comer tanto, like, comida así como, puros líquidos. Puros líquidos. Como un bebé. Como un bebé. Sí, ¿y por qué no puedes comer? Porque me salieron úlceras, por tanto estrés del cáncer. También las úlceras salen por el estrés, las medicinas, tanto chile, y mucho chile, mucha gente que come mucho chile, mucho picante. Ajá. Y también aquí estamos en tu Instagram. Ajá. Saludos pa' todos. Y entonces pasaste dos semanas en el hospital ahorita. Ajá. Y me estabas contando, porque ya llevamos como una hora platicando. Ajá. Y me estabas contando, Jessica, ella me estaba contando que le da algo a ella, ver a tanta gente que no quiere vivir, gente deprimida. O sea, que te gustaría que ellos te dieran su cuerpo de ellos, me dijiste. Sí. Sí. Porque aunque uno tenga una enfermedad, tenemos que seguirle adelante. Pero a veces queremos estar sanos y nos quejamos que pues, ay, eso está difícil, o esto, lo otro. Y a veces, aunque la vida esté difícil, tenemos que levantarnos y seguirle adelante. ¿Y a cuánto tiempo tienes con este cáncer? Parece septiembre van dos años. Guau. Dos años ya llevas batallando. Ajá. Guau. Pero no me doy por vencida. Bendito Dios. Es como le dije, cuando yo fui a USC. Al hospital. Al hospital. Cuando yo miré la Santa Misa del Padre en el otro mes. Que era mayo. No. Abril. Ajá. Yo en el hospital, pues yo también levanté las manos. Y le dije, Dios, yo te doy mi corazón. Y el siguiente día, con mi enfermera, como yo estaba en el ocho piso, en USC, me salió el siguiente día en la mañana. Algo se estaba formando en las nubes y me salió un ángel. Yo vi eso. Ya. Un ángel. Y el día que me vi a venir, me salió... Se miraba como un ángel, pero se miraba que es Dios. Amén. Y sabes que vas a estar bien. Ya. Y desde que me vine para mi casa, me mandó mis ángeles, lo tengo. Cada mañana salgo y me pongo a orar y me salen... se llaman morning doves en inglés. Como pichones. Son... o huijulotes, como... me dice mi hermano. ¿Cómo? Él les dice guajolotes... huijulotes... no sé... ¿Guajolotes? Ya. Guajolotes son pavos. No, no. Guilotas. Guilotas. Ah, las huijulotas. Sí, las huijulotas. Te salen las huijulotas. Ajá. Y yo no me daba cuenta porque yo me pongo afuera y me pongo mi favorita canción que es... House of Miracles. La casa de los milagros. De los milagros. Y de repente salen los pájaros y una vez me salió un pájaro con la cabeza roja. Y yo me metí en internet y eso me pica que es un pájaro de Dios. Que la sangre de arriba es la sangre de Dios. Amén. Y hoy me salieron cuatro. Wow. Y me salieron cuatro huijulotas. Huijulotas, sí. Y luego... Two pigeons. Pichones. Ajá. Fabuloso. Wow. Entonces sabes que vas a estar bien. Oh, ya. Cada vez que, like, you know, no me doy por mentira. Porque si le dejo esta enfermedad que me aplaste, pues mi mental health... Tu salud mental. Se va a ir por la ruina porque, you know... Se va a la madre. Ya. No me gusta decir eso, padre. Lo estoy traduciendo a lo mexicano. Tú sabes, ya me conoces. Yes. But... No, por eso, por eso Dios te me mandó a ti para levantarme también. Tú sabes que tú me levantas mucho. Oh, yeah. Y tenemos mucha comunicación nosotros. Cada rato me mandas textos. Cada vez que caes en el hospital me mandas textos. Yo te di mi teléfono porque tú no eres una de esas que, no, que me levanta a las cinco de la mañana. No. No. No más me mandas textos cuando es necesario. Es que estás durmiendo. No, pero tú me informas cuando caes en el hospital. Ya. Y me gusta mucho saber eso. Porque así puedo yo orar por ti. Y me dijiste que te sientes mejor sabiendo que tantas personas están orando por ti. Como ahorita. Hay muchos que están comentados y no están comentando. No, mándenle sus oraciones a Jessica. No, díganles que ustedes están con ella y no los está inspirando ella. Ella me dijo a mí cuánto daría ella por poderse comer un taco. Pero no puedes comer un taco. Díganles a todos ellos. ¿Puedes comer tacos? No. No. Y me dijiste, padre, ¿cuánto daría? Ya no puedo comer chile ni limón. Ya no puedo tomar ibuprofens. Porque eso afecta mucho porque el cáncer afectó las últimas. Y pues... Y estabas sangrando mucho últimamente. Perdí mucha sangre y cuando llegué al hospital no llegué por la puerta. Me desmayé. Y una señora muy amable le pedí ayuda y me agarró de la mano. Una latina. Ajá. Me recordó como si yo estaba allí. Bendito Dios. Wow. Y luego me gradué de college. Te graduaste del colegio. Ajá. Tienes tu bachillerato. No, tengo mi AA. Oh, asociado. Ahorita estoy estudiando por mi BA. Tu bachillerato. Para ser maestra. Pero no podías ir a la graduación. No, porque me da... Pues tantas medicinas me dan mucha ansiedad. Y te dio mucha tristeza no poder ir a la graduación. Ah, porque pues esto del COVID también y pues mi sistema inmune está muy bajo. Inmunológico. Ya. Sí, está muy bajo. ¿Alguien más va a contestar la puerta o tú? Ok. No. Pero vean ustedes esto, ¿no? ¿Cuánto daría ella por poderse comer un taco? Estábamos hablando del taco de los sesos, que aquí según venden, no en la esquina. Y yo dije, a mí me encantan los tacos del seso, de los sesos. ¿A ustedes les gustan? Hola. Hola. No. Y ella no puede. Tiene que comer todo en la licuadora, ¿verdad? Tienes que comer todo por la licuadora. ¿Y cuánto darías por comerte el chile? Oh, mucho. A mí me encantaban los chiles rellenos. Que pican. Ya. O los tacos. O los tacos. Más bien las tortas. O también ahogadas de Guadalajara. ¿Has probado? O las de chile rojo. Oh, ya, esas están buenas. Oh, están buenísimas. ¿Y cuánta gente no disfruta la comida, sabes, Jessica? Ya. Porque están pensando cada rato que van a subir de peso. Y nunca se, nunca disfrutan. A mí, hay maneras para bajarte de peso. Y tú, tú has tenido muchas cirugías. Yo, dos. Y luego cuando ya me quiten mi, mi bolsa donde hago del baño, de vez de atrás, hago de enfrente. O tienes una bolsita. Tengo una bolsa aquí que cargo. Oh. Y allá te sale la caquita. Yes. No, es que la gente no va a saber de lo que es. Yeah. Tú sabes, yo tengo que explicar todo a la gente. Ya me conoces, Jessica. Eso de río. No, y pronto te la van a quitar, vas a ver. Oh, yeah. Yo sé mi corazón. Porque, um... Y sabes, la gente no agradece a Dios cuando van al baño, nunca dicen. Cuando están zurrando, nunca dicen, ¿no? Gracias, señor, por el poder de zurar. Oh, también por la comida. Sí. No agradecen. Por el poder de poder comer. Cuando yo estaba en el hospital, nomás me daban puro líquido de, like, vegetable broth. Es lo que comía, lonche... Caldo, puro caldo de vegetales. Lonche, cena y dinner. Oh, tres veces al día te daban eso. Yeah, y gelatina. Ay, no. Pero tres días duré sin comer. Wow. Fíjense, me metieron una cámara y me metieron las grampas para que yo no sangrara. Oh. Y ya estás más mejor, te ves re bien. Sabes que yo he estado orando mucho por ti. Y todos ahorita, no, toda la buena gente ahorita va a estar comentando. Que comenten para que tú veas, porque tú ves mucho mi Facebook, ¿no? Oh, yeah. Ajá, cuando estamos en el hospital, I'm like, oh, el padre puso un like... Because it is, like... Y te alegraba, ¿no? Oh, yeah. Hasta mis estupideces te alegran, ¿no? Yes. Te levantan el ánimo, me dijiste. Por eso deberían de compartir toda la gente ahorita, ¿verdad? Para arreglar el día de otra gente. Y que si Jessica está luchando, ellos también pueden, ¿no? Yes. Y por todo, den gracias a Dios. O sea, levanten. Yo, más que estoy así, salgo afuera y... Yo que estoy así, este... Ahora ya salgo y miro mis pájaros, pongo mi canción y... Y me siento bien. Bendito Dios. Y Dios empieza... Como hay palmas afuera, Dios empieza con... Like... Shining his holy spirit and like his wind. Que te brilla su espíritu santo. Ajá. Ay, bendito Dios. Ya. Tú tienes mucha fe, Jessica. Oh, yeah. Desde que vine allá, dije yo, yo sé que me voy a sanar. Y yo también soñé que... Mi pelo me creció. Y me está creciendo. ¿Ya ves? ¿No? Ya no estás calva. No. Ah, bendito Dios. Y tienes un pelo muy bonito. Wow. So, like... Como yo miro que muchos van con... Vas a ser bien peluda. Bien greñuda. Cuando era niña chiquita, tenía mucho pelo. Like, a lot of hair. ¿Y las cejas son tuyas? Ajá. Ay. Pero no tenía cejas. Están hermosas. No tenía cejas. ¿No? No, porque todo el quimo. Ah, del quimo. De la quimioterapia. Ya, me lo quita todo. Ah. Apenas empezó, porque a veces no me dan. Y Jessica está casada y tiene una niña de tres años. ¿Verdad? No tienes mucha razón para luchar. Oh, yeah. Mucha. Y tienes muchos sueños. Yeah. Y me dijiste que toda la gente, toda la gente que no quiere vivir, ella me dijo que le pueden dar ustedes su cuerpo a ella. Porque ¿cuánto daría ella para tener tu cuerpo? Y tú estás renegando. Y no quieres luchar. Si ella puede, también tú puedes. Tú me inspiras mucho, Jessica. Por eso me encanta venir a visitarte. Yo aprendí. Compartan ustedes ahorita. Compartan este video. Es muy importante para que más personas vean a Jessica y pidan por ella, ¿no? Lo que quieres es que compartan para que mucha gente esté pidiendo por ti. Porque tú me dijiste que esas oraciones te levantan. Uh-huh. ¿O no? Yeah. No nomás por mí. Pues, pues, como dicen, like, if you pray for others, the stronger the, uh... Si oras por otros, más fuerza te llega. Es más fuerte te llega. Porque están unidos, ¿sabes? Sí. Pero a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces... Y no viendo estupideces en otros lados que te llenan de depresión, de negatividad. Sino de llenarte del positivismo. Y llenarte de lo positivo, de la positiva energía, como del padre Adam y de Jessica. ¿Verdad? No, eso me llega mucho cuando tú me estabas diciendo eso de que si a alguien no le gusta su cuerpo, que te lo den a ti. O también, like, um... Porque ellos tienen mucha razón para seguir adelante. Uh-huh. Like, yo bajo y subo. Ahorita peso cien... Cien y diecinueve. Oh. Pues, porque no me daban de comer tres días. Rebajaste mucho. Ya, con quimo también. Con la quimioterapia. Sí. Pero ya, ya estás saliendo adelante. Y enséñales lo que tienes puesto. Y me dices que... A las enfermeras les dices que no te lo pueden quitar. Pero me lo quitan, pero ya después, like, when I'm asleep. Pero tú dijiste que eso te quita la ansiedad. Yeah. Because the chemo. Like, el chemo es el que... Pero ese rosario lo agarraste conmigo. Y se te ha puesto negro las medallas. Eso significa que está absorbiendo, no, toda la negatividad. Y también tienes tu escapulario. ¿De dónde sacaste ese escapulario? Del paquete. Ah, bendecido, exorcizado, que yo preparo. Fabuloso. Y ya se me está rompiendo. No, pues te voy a conseguir más. No te preocupes. Yo te voy a surtir, Jessica. Tú eres bien especial. ¿Sabes? Yes. Es bien especial. Y mucha gente está orando por ti. ¿Sabes eso? ¿No? ¿Quién está orando por Jessica? Me dijiste que teniendo ese rosario y ese escapulario, como que te quita la ansiedad. Sí, porque todo el quimio, el quimio te da mucha ansiedad. Que la quimioterapia te causa mucha ansiedad. Porque el sexo te afecta a todo el cuerpo. Y yo no tenía ansiedad cuando estaba bien. Antes del cáncer no traías ansiedad. Y después te dio ansiedad. Sí. Y la medalla de San Benito, el escapulario, también usas mi aceite, ¿no? Oh, sí. ¿Te ha ayudado? Sí. Entonces, cuando me duele, cuando tengo mi cáncer, los tumores, me los pongo en todo mi estómago. Y mi espalda, como se me empujan mucho la espalda, me los pongo atrás y me pongo una cruz. Wow. ¿Y te ayuda? Sí. Y también me pongo aquí. ¿Y usas el agua bendita, exorcizada? Ya no tengo. ¿Ya no tienes? No. Te tengo que surtir. Wow. Con eso vivo ahorita. Ah. Porque no he podido ir a visitar. No te voy a surtir. No te preocupes. No. Ay. Fabuloso. ¿Y qué es lo que me comprasteis? Jessica me dio un regalo, pero no lo he abierto. Ok. Espérame. No. Ahorita tú. Ten la cámara. Ok. Voy a abrir lo que me comprasteis. Ando todo desarreglado hoy porque no me apete. Es tu día de descanso. Es tu día de descanso. No. No descanso. Yo ando. Estoy descansando visitándote a ti. Está descansando mi alma. ¿Sabes? Ya. Mi alma descansa estando contigo, Jessica. ¿Sabes eso? Mi corazón está descansando estando contigo. Porque me has levantado. Cada vez que hablamos, no me levantas. Porque si tú puedes, yo también puedo. A ver. Ay, qué bonito. Jessica. Do you remember when you told me that when I said... May the force be with you. Sí. Yo te dije eso. No. Remember how you say... You said it a different way, but then you interpret it to, like, Star Wars. Oh, yeah. Ay, Jessica. Eres de las mías. Y miren qué me ordenó. Ay, dice. Mi nombre. Wow. Wow. ¿Sabes qué? Sí. No, no les enseñes. Aquí me voy a poner la camisa, ¿ok? Pero no, no les enseñes porque no quiero que me vean ellos. No. Ok, I'll just tilt it. Ahorita, ¿no? Que esperen, dígales. Ok, que esperen, dice el padre. Sí, esperen, diles. ¿Cómo puedes ver? No. Ahorita, ¿ok? Aquí estás. No, pero que te miren a ti y no a mí ahorita, ¿ok? Ok. 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 A ver si me queda. Ok. Ok, ya puedes enseñar. Oh, ¿está demasiado lleno? No. No. ¿Cómo te flipaste? Ok, espérate. ¿Este? ¿Este flipaste? Sí. Ok, ¿ya? ¿Ya se nota? Ok. Espérate. Ahí está. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? I like it. Wow. Ya estamos bien. Thank you. Aquí dice. Oh, shit. Perdón. Ah. I'm like, perdón. Like, do we take a picture? It's... Sí. I got it from a small business. Miren. May the force be with you. Que la fuerza esté contigo. Oh, qué bonito, ¿no? Compartan ustedes este video para que también estén ustedes, ¿no? Inspirados y para que inspiremos a más personas. Oh, y comenten que estén rezando ustedes. Oh, qué bonito regalo me disteis, Jessica. Estoy súper agradecido contigo. ¿Sabes? Yeah, like, do you remember why I put that? Because, um, I was trying to put more. Like, the words that you told me when I first met you. Ah. Que las palabras que yo te dije cuando yo te conocí, yo te dije, May the force be with you. Or you said, um, you also said. Dice la gente que eres una campeona. ¿Qué más te dije? Um, me dijo... Let me remember what it did. La gente, ¿quién está orando por Jessica ahorita? Que tenemos que seguir adelante, Blameen. Amén. Mientras que ahorita estamos vivos. Ya después que nos, pues, no se lo decía a nadie. Que no estemos aquí, pues, nomás hay una vida. Mm. De lo que estemos pasando, levantarnos y orar. Que eso es lo que yo hago. Porque hay cosas, si me da ansiedad, me da, me enojo, o lo que sea, yo me pongo a orar. Amén. Y también, una favorita canción, pues, también la pongo. Amén. Me pongo a orar y yo, pues, le pido a Dios. También les digo a todos, like, a todos que conocen, um, Dios sí existe. Mm. Si a veces uno está más triste, alguien más levanta a alguien más. Exacto. Como tú dijiste que cuando llegaste al hospital, una señora te levantó. Yo levanté a esa muchacha. Oh. Porque ella estaba pasando por un día, por muchas cosas. Entonces Dios me dijo, hálale a ella. Y yo le dije, ¿de usted? Le dije, Dios, sécate a Dios, pídele a Dios, y Él te escuchará. ¿Y ella ya ve mis videos? Um, se me hace que sí, no sé. Ah, ¿no tienes su contacto? Ella no, de la otra sí. Pero le dijiste que me viera. Ajá, de la otra que conocí también. Pues entonces diles que compartan ahorita este video. Compartan. ¿No? Para que más personas vean. Comment, share, like, como dicen en inglés. Llegando y compartiendo. Pues, Alex, si yo puedo, ustedes pueden. Cualquier persona puede. En esta vida, todos podemos. Amén. ¿Y quién te hace tu comida? Mi esposo. Oh, fabuloso. Qué bonito que lo tienes. O a veces, mi suegra también. Oh, ¿es buena la suegra? Yes. Ok. Very. Ah, estás bien bendecida. Yes. Bendito Dios que sí. Y cuando me hicieron cirugía, es como pude acabar la escuela. Oh. Porque nomás me tenían en bed rest. Y miren, Jessica hasta con cáncer, con todo, está yendo a la escuela. Acaba de salir de dos semanas en el hospital. Me faltan dos años para que termine la universidad. Y tienes muchos sueños, ¿no? Y ahorita tengo un AA, un associate, and then I have two certificates. So I can be a teacher, but... No, that's awesome. Y quieres ser maestra, ella. ¿Mm? Y quieres vivir. Sabes que uno de mis compañeros de la escuela en mi pueblo, se llamaba Wukasz, Wukasz, Lucas en español, ¿no? Se acaba de ahorcar en mi pueblo. Pueden ver ustedes en el Facebook de mi pueblo, en Polonia. Ay, ayer tuvieron su funeral de él. Se ahorcó. Tenía mi edad. Dos niños. Era bien borracho. Su esposa lo dejó. Y él ya no sabía qué hacer. Entonces se ahorcó. Mental health is really important. Que la salud mental es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que ayuda a uno a pensar, a seguir adelante. ¿Y tu salud mental está bien? It's okay. Pero, like, yo... ¿Y qué te ayuda? ¿La fe te ayuda? Yes. O a lot. Mucho. Yo me han ofrecido mucho, like, terapistas. Terapistas. O counselors. Consejeros. Sí, lo ha tomado, pero con la fe de Dios, like, le sigo. Que la fe te ha ayudado más. Ya, me ha ayudado mucho. Ah. Like, me pongo a orar en... A veces, si me pongo tricep, pues me pongo a orar. Amén. En él lo saco de mi corazón y Dios entra. Ah, gloria a Dios. Y te sales en la mañana a orar afuera. O ya, me siento afuera y me salen mis angelitos, que son los pájaros. Ah, bendito Dios. Allá atrás. Y tú sabes que tú eres mi angelito. Ya, porque usted es mi ángel, es como mirando a Dios. Ah, pues aquí estamos compartiendo. Y mira, tienes tus santitos. Tienes a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tienes San Juditas, el Sagrado Corazón, San Benito, ¿no? Qué bonito. Son de mi suegra. Son de mi suegra. Son de tu suegra, pero lo de tu suegra es lo tuyo. Ya. Tienes muy buena suegra. Ellos ponen, cuando estaban en el hospital, ellos pusieron la nota abajo cuando me fui a USC. Oh. Wow. Tiene la mía abajo, pero tiene la de ellos abajo también. Fabuloso. No, pues aquí estamos nosotros en el arruende compartiendo. ¿Quién tiene un mensaje para Jessica? Porque tú luego te vas a poner a leer sus mensajes. Los negativos no. No, eso. Dígales que los negativos no los vas a leer. No. No. I mean. Hay mucha gente mala, ¿sabes eso? No pongas atención a la gente mala. ¿Para qué? La gente tiene muchas veces su boca conectada al fundío. Ay, padre. No, yo no le pongo atención porque... Pues pa' qué, pa' que me baje el... El ánimo. El ánimo, no. El que es muy grande es Dios. Amén. A mí... Nadie me paga mis billes. Exacto. ¿De quién aprendiste eso? Que nadie te paga los billes. Desde... No sé. Yo lo digo siempre. Usted lo dice, pero también yo lo... Desde chica, cuando empecé a trabajar, yo empecé a decir, pues nadie me paga los billes, pueden criticarme si no... No, la gente tiene hocico, tú sabes. Oh, ya. Y no sé, yo no pongo atención, yo nomás miro pa' la frente y pa' arriba. Amén. Porque si dejamos que la gente critique, ay, ¿y qué es esto? ¿qué es lo otro? ¿qué es lo otro? Entonces, no vivimos en paz o ni felices. Ay, exacto. Porque nomás vivimos una vez. Y luego ya cuando nos vamos al cielo con Dios, esa es otra cosa. Así que solo vivimos una vez y tenemos que hacer de esta vida lo máximo. Y no enfocarse en lo que dice la gente. Porque nadie paga tus billes, nadie... Que no te pagan los billes. No te pagan los billes, they don't... Go and do what... Your dreams... No van a vivir tus sueños por ti. No. You have to do it for yourself. No, la gente, mucha, hay mucha gente fundillona, tú sabes, pero también hay gente buena. Y hay mucha gente mitotera. Yo he conocido mucha gente buena through my cancer journey. A través de, a través de este, esta jornada del cáncer has conocido a mucha gente buena. Ya, hasta con familia he conocido, like, que, oh, ¿por qué estás pidiendo dinero? Porque unos, los que saben, me entienden, los que no saben y critican, son los que no han estado en esa posición. Exacto. Yo he tenido mucho, like, ¿por qué estás pidiendo dinero? A mí no me entró, porque Dios me bendició con personas que yo ni conocía. No, hay mucha gente, tú sabes, no te enfoques en lo que dice la gente, enfócate en lo que dice Dios. Y en los buenos comentarios, muy buenos comentarios. Por eso vamos a saturar este video con muchos buenos comentarios. No todos ustedes van a saturar este video con muchos buenos comentarios, porque Jessica, ella tiene mucho tiempo y está todo el tiempo en su celular. ¿No? ¿Verdad? Me encanta el celular. Con los tonos y tal, pues nomás estoy en la cama. Exacto, por eso ocupas todos esos buenos comentarios. O a veces, um, estoy haciendo mi tarea. Ah. Like, right now, estoy en break. En el descanso. Ajá. Amén. Amén, si yo puedo, todos pueden. Amén. Dígale, si yo puedo, todos pueden. Si yo puedo, todos pueden. A mí no se den por vencidos, porque con la fe, no. ¿Con la fe? Con la fe se mueven montañas, y allí siempre va a estar Dios, aunque nosotros no pensemos que no esté, pero sí está. Y sabes lo que te voy a mandar este fin de semana? Tengo yo agua bendita de la Virgen de Lourdes. Pasan muchos milagros allá en Lourdes, en Francia, donde se apareció la Virgen. Y te voy a mandar de esa agua bendita especial, allá de Lourdes, que me están trayendo para este fin de semana, ¿no? Voy a tener para todos, para que todos vengan este fin de semana, 4 y 5 de junio. Jessica, obviamente, no puede, porque ella no sale para afuera, pero ustedes sí, ustedes sí pueden, ¿ok? Entonces, yo le voy a mandar a ella, porque ella tiene cáncer, pero ustedes pueden venir por el suyo, ¿ok? Por la suya, todo este fin de semana, ¿no? ¿No? Fabuloso. Y cómo conocí yo a Jessica, porque ella escuchó de mí, escuchó de mis paquetes, y ella vino a verme. Pues me llevó mi cuñada y mi hermano. Pero tú vinisteis. Ya. ¿No? Y mucha gente no se, no, no, viven en Las Vegas y no vienen. O viven alrededor de Las Vegas, en otros lados, y no vienen. Es porque a veces nos enfocamos mucho en la vida. We take life for granted with other things. No, 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 no es tanto por eso, Jessica, por huevones. Yeah, oh, that's true. Y todos dicen, yo vivo en Los Ángeles, y quiero que me mandes el paquete. No soy Amazon Prime, ¿ok? Entra al carro y vente a Las Vegas. Viven en Phoenix, viven en Tucson, viven en otros lados en California, viven en Utah, viven en Colorado, en Denver, en otros lados. ¿Por qué no vienen? ¿Verdad? ¿No? Dicen, padre, mándame. No soy Amazon Prime. No, es que piensan que yo soy Amazon Prime. Ya, yo aviso que mucha gente le dice, like, padre, yo cupo un paquete, pues usted siempre dice el número. Sí, pero estamos saturados, obviamente, y solo tengo poquitos voluntarios que me están ayudando, y no puedo yo hacer tantos, tantos paquetes, y luego empacarlos y mandarlos. Por eso es necesario que ustedes vengan a Las Vegas, a la Iglesia de la Divina Misericordia, 3844 Meadows Lane, en Las Vegas. No, meados lane. ¿No qué? Dígales. No, meados lane. Si no, meados lane. No, meados lane. Ya, no meados lane. Cerquita del Meadows Mall. No, meados mall. Exacto. Ajá. Aunque sí hay muchos meados a veces alrededor, ¿ok? No, es que el que quiere agua, que se baje al río y que se quede. Oye, se baja al río y que se moje el jundío, ¿verdad? Ajá, exacto. Ahí te has aprendido eso re bien. Ya, like eso. Tú ves todos mis videos. Oh, yeah. Me gusta cuando le dice a todos eso de que le quiere más agua, pues que se baje al río y se moje el jundío. Exacto. No, que se moje en el Culiacán Sinaloa. Porque el que quiere más ayuda, pues tiene que ir a pedir. No, pues tiene que poner de su parte. Ya. ¿Verdad? ¿Qué más te gusta de lo que digo? You're just unique and very, like, alegre. Ah, ¿qué soy alegre yo? Y único. Ah. Porque no muchos padres van y visitan a la gente enferma. Or, like, se dejan de su tiempo de la iglesia para ir a visitar a la gente enferma. No, pues tú eres súper especial. ¿No? Yo, no, es un honor que me aceptas que yo te visite, ¿sabes? Porque cuando te estoy visitando a ti, estoy visitando a Dios. Ya. ¿Sabías eso? Y cuando yo llego aquí, es Dios mismo que está llegando en mí. Porque cuando estaba en el hospital, yo le pedí a Dios, yo quiero mirar al Padre Adam. Que cada vez quiero ir, pero algo me pasa. Oh. Y pues. Pues el Padre Adam vino contigo. Y dije yo, oh, Dios me escuchó. ¿Ya ves? No, porque Dios te quiere decir a través de mí que te ama mucho, Jessica. Y que vas a estar bien. ¿Sabes? Eso es lo que Dios te está diciendo a través de mi visita. Que todo va a estar bien. Porque no estás sola. Dios está contigo. Y toda la gente que está escuchando, están pasando por mucho. Ustedes también. No están solos. Yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, si yo estoy contigo, Dios está contigo. Y Jessica está contigo. ¿Ah? ¿Verdad? Diles que también vas a orar por ellos, ¿no? Sí. Yo a veces me pongo a orar, like, por la gente que alrededor de mí, or anybody. Like, cuando estoy viendo sus lives. Porque también, pues, it's nice when they pray for you. So, it's also nice to pray for others. Because the bigger the force, the stronger the faith and the unity. Y diles que te pongan comentarios que están orando por ti. Comenten, comenten. No sean gachos. No sean gachos. Because a veces nomás miramos. Tenemos que ponerle like. No, sí. Like y comentarios y compartir. ¿No? Porque tú vas a estar leyendo, ¿no? ¿Escucharon lo que dijo Jessica? Es súper importante. Fabuloso. Nadie se ve por vencido. Porque... Adelante. Dios es todopoderoso. Oh, yes. Me he hecho el milagro de que yo estuviera aquí todavía. Que es cuando me hicieron mi cirugía. ¿Se acuerda que le dije de que un ángel... Yo me levanté con tufo en mi boca. Porque me estaba yendo. Porque ya no tenías oxígeno, sangre. Este... Muchas cosas. Y luego... Me pusieron 2 IVs aquí. That it... Se... Erupted. And um... Que eructaron. Yeah, the IV erupted. So my hand got swollen. And then um... Se te hinchó la mano. Yeah, so I never... Puedo dormir en el ICU. Que es donde me tenían. Um... Me des... Me dormí. Y me acuerdo que había un... Like... El Espíritu Santo en mi cuarto. Like... Pero que llegó Dios y puso agua en mi cuarto. Y... Llegó un ángel. Y que me agarró de aquí. Con... Yo quería voltear para atrás a mirar quién era. Y me miraba. Y eran unas alas blancas. Wow. Y es cuando me desperté. Wow. Pero me acuerdo que cuando estaba en el upper room. Que tuvieron que ganar el oxígeno porque ya me iba. Wow. Y es cuando... Desde entonces me recuerdo. No, Dios te salvó. Porque Dios está contigo. Es un poderoso Dios. Y Dios nunca te va a dejar. Like, I always remember it. Like, what you even say. If God's with us, who could be against us. Que siempre digo yo. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Esos de los... De la Biblia, ¿sabes? Yeah. ¿Tienes un iWatch? Yeah. Y lo bueno de esto es de que... Cuando... No tiene mucho que ir al hospital. Y me gusta porque... It monitors your heart. Que te monitorea el corazón. Ya, porque cuando me... Me desmayé. Ya me estaba bajando el corazón. Y este... ¿Y sabías que era 30? Ya. Yo cuando llegué ya... Me desmayé. ¿Te caíste para abajo? No, no me caí porque estaba la señora afuera. Yo le dije, señora, ya me quiero desmayar porque... Este... Mi... Que el esposo de mi cuñada te fue a pedir ayuda. Y pues, él estaba adentro y la señora estaba afuera. Y yo le dije, señora, me estoy desmayando. Y ella me agarra la mano y se levanta con su cabeza. Y ya después me llevaron para atrás. Y cuando me quitaron la camisa, ya habían agarrado el... Los monitores. Los monitores. Yeah, to like... Because they thought that I was leaving, but... Que ya pensaban que te estabas yendo para el otro mundo. Yeah, my heart rate was under 40. Porque tu corazón estaba palpitando a menos de 40. Yeah. No. Estaba bien pálida. Oh, ¿de veras? Estaba bien blanca, blanca. Ay. Porque perdí mucha sangre por esa úlcera. Mm. Porque sangró en mi estómago. Mm. Pero estás aquí. Ya. Viva y coleando. Yes. Y saliendo adelante. Ya, un día vamos a bailar la chona. Eso. Ah, diles. ¿Ah? Que un día que vamos a bailar... La chona, no la changa. No, pues... Ponemos una fiesta. Ya, cuando seas completamente liberada de todo esto. Pues... Yo... ¿Qué te dicen los doctores? ¿Que vas a estar bien? No me dicen nada. Mi doctor no me... Mmm... Él le sigue. ¿De that treatments? Me dice... ¿De las tratamientos? Me dice... Ok, vamos a repetir un scan. Um... Pero no se da por vencido. Y el otro día le dije... ¿Ya se va por vencido? Dijo no. Y él... Si él no me puede tratar aquí, me manda... To like UCLA or... Ah. Somewhere else. Te manda pa' afuera. Yes. Pero no se da por vencido. Porque Dios me mandó... Porque Dios me mandó con él el otro, pues ya... Me estaba dando like... No hope. No te estaba dando esperanzas. Y me conociste a mí y diles lo que pasó cuando yo oré por ti. ¿Conocí a este doctor? Ah, bien. Ya ves. Es la fuerza de la oración. Porque yo estaba pidiendo. Yo estaba pidiendo por Jessica. Cuando yo la conocí, los doctores le decían que ya no había esperanzas. Y yo le dije... El mejor doctor es Jesucristo nuestro Señor. Yo voy a pedir y vas a ver Jessica. Y luego ella me dice... Padre, me dijeron que hay otro doctor que me puede ayudar. ¿Ya ven? Hay mucha fuerza en la oración. Y Dios es todopoderoso. Yo pedí y Dios le mandó su doctor que tiene ahorita que le está ayudando. Y ya no le daban ni tratamientos. ¿Verdad, Jessica? Sí me daban por... Sí me daba, pero me dijo que no... Que no voy a vivir tanto. ¿Qué qué? Que no voy a vivir tanto. Que no ibas a vivir tanto. Ya. Que te ibas a morir. Ya. ¿Te dijo eso? En otras palabras, diciendo como que no. Que él va a tratar de... 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 De hacerme vivir... Um... ¿Longer? Más... 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 Más durar. Ya durar más. Pero ya después, en su cara, miraba que pues... Él no me contestaba todas las preguntas que yo le hacía. So, yo sentía que yo tenía que... Y tú vinisteis conmigo y yo... Y yo oré por ti. Te impuse las manos. Y te di... ¿Qué? La alegría. Ah. Las chispas. Sí, las chispas. Eso. Y también te di el rosario. Y también me dio Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es muy bonito. Y aquí estás, bendito Dios. Tienes un doctor. Y yo voy a seguir orando por ti, como lo hago todos los días, Jessica. Y todos que se están uniendo con nosotros. Muchos que no están comentando y que no han compartido, también... No, ahorita van a compartir para que todos, todos, todos oremos por Jessica. Y van a estar, no, comentando. Necesitamos comentarios ahorita. ¿Verdad? Comentarios. Positivos. Positivos. Diles positivos. Positivos, no negativos. Exacto. Hay mucha negatividad en el mundo ya. No ocupamos nada más. Mientras que nadie no me paga mis liles. Exacto. Amén. No me den de comer. No, no te dan de comer. No, no, mientras que no me compren mis cosas. Pueden criticar lo que sea. No, es que la gente no tiene nada que hacer, tú sabes. No, no hacen nada. Siempre tener que tener la frente en alto y con Dios. Amén. Diles eso. Eso es muy, muy bonito. La frente en alto. Y tener a Dios a su lado. Amén. Gloria a Dios. Dios es tan poderoso. Dios es misericordioso. No, están, muchos están comentando muy bonito. Muy bonito. Se siente bonito cuando salgo a orar para afuera porque me salen todos los pájaros. Wow. Y me salieron, hoy me salieron cuatro finch birds que son los pájaros con la sangre de Dios aquí. Ah. Y me hablan. ¿De veras? Ay, qué bonito. Sabes que San Francisco de Asís también hablaba con animalitos y con los pájaros y la gente no le quería poner atención. Entonces San Francisco de Asís estaba predicando a la gente y la gente no le ponía atención. Entonces, ¿saben qué dijo él? Dijo, no, a la guayaba con todos ustedes y se fue a predicar a los pájaros. Oh, ahí te están hablando. Miren. Ponlo, ponlo de nuevo. Wow, te están hablando los pajaritos, Jessica. Ese es el pájaro de Dios. Wow. Este, ponlo de nuevo. El finch bird. Wow. Sí, mira la cabeza roja. Oh, sí. Ese es Dios hablando. Ya, y hoy me salieron cuatro. A través de él. Ya, hoy me salieron cuatro. Qué bonito. Hoy me salió este está más gordito, pero... Ah, más buchón. Ya. ¿Les das de comer? No, quiero comprarles un Little Tree House. No se mira muy bien, pero... No, se mira re bien. Wow. Ese me salió hoy. Dios te lo mandó. Ese me mandó cuatro. Wow. Y me manda mariposas blancas. Me mandó una mariposa grande blanca. Oh, de veras. Yeah, nomás que no le tomé foto. Este pájaro... So, like, hoy, like, now, I value, like, nature a lot. Que ahorita no valoras a la naturaleza. Yeah, like, the birds, because the birds tell you something. Los pájaros, porque los pájaros comunican algo a ti. Sí, porque it's either spiritual, it's either... Es espiritual. Or a message from God. Un mensaje de Dios. Y tú nacisteis aquí, ¿verdad? En Estados Unidos. Y ¿quién te enseñó español? Mis papás. Oh, de veras. Tus padres son de Durango. Yeah. Este es el Morning Dove. Wow, qué bonito. Estos hoy salieron... Eran... Four. Ah. So, like, si ahorita salgo, ahí andan. Oh, de veras. Ajá. Wow. So, pongo mi música y salen los birds. They fly over me. Los pajaritos salen. Ajá. Y vuelan encima de ti. Ajá. ¿Qué tono de risa? Oh. Qué bonito. Me salió... This is another one. It's... It's a pigeon. It has... Un pichón. It has, like... Pero esos cagan re feo, ¿sabes? Yeah. Yeah, but these are also from God, too. No, pues claro. Todos los pájaros son de Dios. Well, yeah, but like, some of them have messages, yeah. No, pero hacen una... Un suradero tan fuerte. No, no tienes idea. Yeah. Yo vivía antes en los apartamentos y cuando salías, pues nomás estaban allá arriba y pues hacían el baño. ¿Sabes que yo una vez en Guadalajara, estando en Guadalajara con Margarita, mi amiga, que Margarita Chávez Sosa, ¿no? La has visto, ¿verdad? La que me enseñó español. Ella me llevó allá a la plaza en Guadalajara y estamos en un restaurante y yo me estaba tomando una margarita, ¿ok? Y sabes que de repente veo que tengo como algo blanco en mi mano y dije, esa margarita, ¿no? Dije, me escupió en la mano y la veo y se estaba muriendo de risa porque un pichón cagó encima de mí en la plena plaza allá en Guadalajara. Esos son mis recuerdos de Guadalajara. Para que sepan, ¿qué me llevó ella? ¿Ella es la que le enseñó español? Sí. La que usted recogió del aeropuerto, ¿verdad? Sí, del aeropuerto. Sí, es muy hocicón ahí. ¡Ay, padre! ¡Oh, sí! Y me llevó también a Guadalajara a ella. Y le estaba diciendo a medio mundo, ¿no? Le dice, ¿saben que él es padre? Y es del mismo país que el Papa Juan Pablo II y todo el mundo mirando. Pero yo la quiero mucho. Es muy buena gente, Margarita. Pero no, así es. O también me llevó ella a un pueblo que se llama San Andrés. Y en ese pueblo de San Andrés, según que ella dijo, alguien vende pollos. Y me dice, padre, tú tienes que probar de ese pollo. Y vamos con ese señor y el señor, no, como ella ahí le contó el cuento, como ya la conocen ustedes, no le dice, ay, el padre es de Polonia y quién sabe qué. Ok, bueno, que el señor agarra un pedazo de ese pollo y me lo da. Y ni modo que le iba yo a negar de comerme ese pollo. Y me lo comí. Jessica. ¿Le dio charro? Sí. Pero no, caí en el hospital. No, no, eso no. De veras. Ese es gente mala que tiene mala energía. Bueno, el pollo era casi crudo, yo creo, no sé. O tenía bacterias. Le dije, Margarita, jamás usted me vuelva a llevar a un lugar. Así. Pero es, uno tiene que tener mucho cuidado. Yo cuando voy a México, me aseguro, me aseguro que no tomo agua si no es de botella. O lleveslo de aquí para allá. No, pues, yo tomo bien mucha agua, ¿no? Me compro en la tienda. Oh, you should buy those. Voy al mercado y me compro, al tianguis y me compro de todo. Me es hurto. Sí. Me encanta México. Me encanta México. Pero no tomen agua de la llave. ¿Ha ido al este, al swap meet? Oh, sí, a la pulga. A la pulga. Oh, me encantan las pulgas, me encantan. Una vez estoy en una pulga yo y hay un colazo de gente esperando. Y yo, ay, entonces vi yo a una señora que se llama Conchita y le digo, Conchita, le digo, ¿y usted a qué espera aquí en ese colazo? Y ella me dice, pues no sé, pero como toda la gente está esperando, pues me puse yo también. ¿Se imaginan ustedes? Padre, lo hubiera traído a San Juan de los Lagos, también fui. Oh, my God, allí es donde es mi mamá. ¿De San Juan de los Lagos? Sí. Yo pensé que era de Durango. Oye, es. O tu padre es de Durango. Los dos, pero mi mamá... No, San Juan de los Lagos está en Jalisco. Oh, never mind. Es que también hay algo que se le llaman San Juan del Río o never mind. Sí, sí, no, eso es arriba. Ya ven, yo conozco México, arriba México. Pero, ¿cuál es el estado mejor en México? ¿A usted le gusta Michoacán? Michoacán. Arriba Michoacán. ¿Conocen ustedes? Alguien me está saludando de la Unión de Guadalupe. Yo conozco ese pueblo re bien. Saludos a Lupita en Unión de Guadalupe. ¿De dónde se están conectando? Voy a estar viendo todos los comentarios. ¿La ves, Jessica? ¡Eso es bien famoso! Compramos security guards para usted. ¿Cómo? Ay, no. Que sea famoso Jesucristo. ¿Sabes? Porque Jesucristo, que él se haga famoso. Nadie más, no más él. Porque él nos levanta. Y cuando te subes a un pedestal, te caes. No, la caída de un pedestal es bien, bien honda. ¿Eh? Nunca hay que subir a un pedestal. Siempre hay que ser simple y humilde. Porque a eso nos llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Que nunca se nos suba a nadie. Porque todos somos máquina de mierda. Mi padre. Ay, no, debería de decir. Ay, perdón. No, máquinas de caca siempre digo. ¿Quién enseñó esa palabra? Ay, pero que no me han enseñado. Ya, se me olvidaba que me estaban grabando. No, es que tú sabes que yo soy igual donde quiera. Sí, está bien. Y aquí estamos en el... No, pero todos producimos caca. Sí. Todos somos. Todos. ¿Verdad? Es tuyo, tío. No, sí, sí. No, todos. Y que nunca se nos olvide que todos producimos caca igual. Todos. Porque hay gente, hay gente que piensa que son mejores que otros. Oye, con su carrazo, con su, con su, tienen una troca. Una troca perrona. Tengo mucho dinero, pero cuando se vea una que tiene la deuda. Eso sí. Tienen trocas perronas y están presumiendo. Para que todos en Michoacán vean que ellos tienen una troca mamalona o perrona. No, pues claro, no está apagada, no más agarrada. Y arriba a Michoacán le dicen. Ay, sí. Eso es de los suyos. Sabes que cuando yo estaba en el seminario vino un cardenal de Roma a visitar. Y todos estaban, ¡ahí viene el cardenal! ¿Qué va a pasar? Y me escogieron a mí para sentarme al lado del cardenal. Y yo no podía comer. Estaba mudo yo. ¿Me has visto mudo? Alguna vez, pues estaba yo mudo. No podía hablar. Y sas, que de repente el cardenal se saca su placa y se la pone en un vaso de agua y la empieza a limpiar. Y con un palillo empieza a limpiar. ¡Wow! Y luego un sacerdote nos dijo. Ya ven, todos somos máquinas de caca. Hasta los cardenales y el papa se ponen los calzones igual que nosotros. Todos somos seres humanos. No seres perfectos. Y todos padecemos de dolores. Todos traemos ansiedades, temores. Sufrimos. Sufrimos. Y tenemos que ser seres humanos y reales. Y no pensar que somos mejores que otros. ¿Cuántos sacerdotes piensan que son mejores porque son sacerdotes? Muchos. Oh, sí. O porque tienen poder o lo que sea. Se les ha subido. Al padre Adam no se me ha subido. No. Y no se me va a subir. Porque el día que se me suba, yo le dije a Dios, bájame. Y Dios pronto te baja cuando tú te subes. Porque Él siempre te sube. Pero yo le dije al Señor, el día que se me suba algo, bájame. Porque tú eras manso y humilde del corazón. Y dame ese mismo corazón, le dije yo a Dios. Dame de ese mismo corazón. Aquí una señora dice, padre, yo quiero un paquete de los que usted tiene. Bueno, pues vente a Las Vegas. A la Iglesia de la Divina Misericordia. Yo quiero verlo en persona, padre. Soy de Michoacán. Tengo 20 años que no voy. ¿A dónde? ¿A Michoacán? ¿O vives en Estados Unidos? Vive en Michoacán. ¿O vive en Michoacán? ¿Veis? No, pues no te vengas con coyote, ¿ok? No, porque violan en el camino. Pues que con Dios. Que se convende a Dios. No, pero yo no quiero que la gente venga con coyotes, Jessica. No, no me importa. No, hay mucho peligro en eso. Pues voy a Michoacán. Pues un día voy a Michoacán y voy a anunciar que estoy en Michoacán para que ustedes me vengan a ver en Michoacán. No, no se vengan en coyotes para venir a verme a mí. ¿Ok? Hay mucho peligro en eso. Otra persona, no, y si hay mucho peligro, de veras. No tienen ustedes idea. Yo tengo que escuchar las historias de la gente que se ha venido al norte. Dice una señora, padre, yo quiero paquete. Los que tiene, ¿podría darme la información? Amor, todo está en mi página del Facebook, pero la mía oficial, con la flechita azul, ¿ok? Donde hay más de 2.3 millones de seguidores, no de todas esas chafas que existen allá, donde los están robando a muchos, que les donen que esto, que el otro. Esta es mi página oficial. La que tiene el blue, checkmark. La que tiene la flechita azul, ¿no? No sean tontos, siguiendo a otras páginas, ¿ok? Tienen que seguir a esta, con la flechita azul, ¿ok? También solamente tengo un solo canal en el YouTube. Arroba FR Adam Cotas, ¿ok? Es el único. Hay mucho peligro en todo eso. Porque hay mucha gente que está pidiendo donaciones en mi nombre. ¿Tú sabes eso, Jessica? No, esta es mi página del YouTube, ¿ok? Donde tú estás ahorita. ¿Este? Esta. Es la única. Esa. Exactamente, Jessica. Exactamente. ¿No? El que tiene 395 videos. No, la página que tiene 395... Videos. Videos. Donde dice, huevos días, padre Adam Cotas, aquí con chistes para alegrarlos. ¿Ok? Y no Instagram o TikTok. No, hasta ahorita no tengo Instagram y no tengo mi propio TikTok. ¿Y uno fuera TikTok? Pero necesito ponerlos porque ya estoy viendo que se necesita porque hay muchos que están poniendo varias cosas. Entonces, en eso voy a andar. Pero solamente el día tiene 24 horas y 7 días por semana. ¿Esta es su abuela? Sí, esta es mi abuelita. En Polonia. Ella está orando por ti. Mira, muestra su foto de ella. ¿Alguien le... ¿Alguien le llueve? Sí. ¿Esta en Instagram? Oh, bueno, pues no sé. Yo no tengo Instagram, ustedes saben. Yo no tengo Instagram. Necesito ponerlo. ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Tú sigues Instagram? Es un... No me meto ya más en Facebook. Oh. Ah, por mí estás en... En Facebook. Gente... No, los jóvenes de tu edad no están en el Facebook. Pues antes yo no me metí hasta que lo conocí a usted. Oh. Like, now, cada vez que hace un live, me meto. Wow. Wow. Pues porque no puedo hacer mucho. Mmm. No puedo y no me dejan. Oh, wow. Pues everything that I have. So I just go watch your lives when you're on there. Oh, wow. No, pues... Así es. Es chido, padre. Siga así. Oh, yes. Oh. Chido que es... Es de los únicos. That you're like... Uh... Enséñame español. Chido? ¿Cómo que bien pipidinais? Es chido. ¿Por qué no están comentando? No, la gente... No, cuando van a decir algo, me tienen que enseñar qué es lo que están diciendo. Que es chido. Otra persona dice, eres lindo, padre. Ay, gracias. Sí, es. Y es único. Y chulo también. Y guapo. Ay, gracias. Padre, son bonitos ojotes. Tiene. Ah, gracias. Con oleminos. ¿Qué color son? Azules. Azules, como el agua. Ajá. Y no tengo pupilentes. No. No. Hay gente que se pone pupilentes, ¿sabes? Ya. Se ponen de todo. Ajá. Ajá. Exacto. Pero los de ustedes son únicos. ¿Viste a tanta gente que se opera que viene conmigo? ¿Visteis? No, no. Yes. ¿De cuál viste? ¿De cuál viste en mi Facebook? ¿De cuál te acuerdas que se operó? De tanta gente que me viene a venir bien operadas. ¿Visteis la nalgona? Ay, padre. Yeah. ¿Y qué piensas de todo eso? Que la gente se somete a tener cirugías. Como para operarse. Para tener nalgas. O para tener chichis. O para tener nariz diferente. O se operan todo. O cada quien tiene su propia opinión. Pero, like. Pero tener cirugía es algo muy, muy duro. Es muy duro. Porque de pensar, like. Una persona enferma, like. Yo o otras personas. Que tienen breast cancer. Que tienen cáncer. O cualquier otra cosa. Ellos no quieren que le saquen lo que tiene dentro de su cuerpo. Ellos los... Eso es algo súper, súper peligroso. Yes. Porque te están dando la anestesia. Y con... Te duermen el cuerpo. Te duermen tu cerebro. Es algo súper peligroso. Y después hay muchas complicaciones. ¿A cuántas mujeres han perdido los chichis por completo? O las nalgas por completo. Se les han pudrido. Por haberse hecho eso. Les quitan después la nariz. Por haberse hecho estas cosas. ¿Y sabes lo que se deben de operar todas esas personas? El cerebro. Exacto. Operense el cerebro mejor. ¿No? ¿De veras? Ocupan ustedes arreglarse esto. O sea, ¿quién en su... ¿Quién en su juicio normal se va a someter a que te operen? Y además de eso, todo el mundo sabe que estás operada. ¿Ah? Cuando estás operada. Yo lo he visto en la tienda. Exacto. Solamente... ¿Sí? ¿Qué? Que unas tienen los pompis grandes. Y digo yo... Y piensan que se ven bien. Yeah. ¿Y se ven bien? No. Exacto. O sea, te vas a ver bien natural. Natural. ¿Ok? Por favor. Eso de operarse es muy peligroso. Que Dios te arregle el cerebro para que te aceptes tal y como eres. Dígale, señor, opérame el cerebro. Mira, aquí hay una señora, Selena, que dice, yo perdí mis senos por cáncer. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen que tener cirugías? Como Jessica. Mis nalgas pul... ¿Cómo? No. No, diles. Pues, a mí se me hicieron mis nalgas chiquitas porque el cáncer. A mí las extraño ya porque es subo y bajo, subo y bajo. Pero naturalmente te van a crecer. No te preocupes. Después. O también con ejercicio. Exacto. Podemos hacer con las weights, squats. Cada quien. Amén. Aquí dice una persona. Antes de conocerlo, Padre Adam, yo no creía ni me gustaba escuchar a los sacerdotes. Lea mía, dice. Hasta que lo conocí, ahora tengo que verlo diario. Me gustan las misas de liberación y sanación y el estudio de la Biblia. También cuando celebra bautizos, 15 años y bodas. Es a toda madre, padre. Ay, qué bonito. Yo también no me gustaba escuchar misa, dice María. Y ahora veo todos sus videos. Qué bonito. No comenten ustedes. Dice Dawn Elizabeth García que ella estaba pensando en ti. I was thinking about her. Que te tenía y que está muy agradecida que ahorita pusimos este like porque tú estabas en su mente. Ella estaba orando por ti. Es que Dios está con ella. ¿Qué le dices a ella? Gracias. Dice ella, se ve excelente, que te ves excelente, dice ella. Thank you. No. Y que ella está orando por ti. Ella es una... Alguien está saludándonos desde Alaska. Ingeniera Yudel. Que se venga para Las Vegas. Sí, vengan de Alaska. Dios contigo, Jessica. De Monterrey, Nuevo León. Ok. Qué bonito. No, aquí, ¿de dónde nos están saludando? Hasta de Austria. Shirley Maldonado. ¿Qué hacen latinos en Austria? Ok. Padre. No, ¿qué tienen allá? Restaurantes mexicanos con chile a todos los de Austria. Saben que en Cracovia, en mi país, en Polonia, tenemos nosotros restaurantes mexicanos. Me va a dar manzana. Ok. Sí. ¿Quieres un apple o algo para comer? Un apple. Ok. Me va a dar manzana. Hola, padre. Gracias por las benditas que nos manda, sí. No, ¿por qué no están comentando ustedes? Comenten, pues. Mi padre Adam ya me hizo, ya me hice adicta al padre Adam y su misa y a su vocabulario. Lo felicito que ahora soy viciosa al padre Adam. Yo también. ¿Y cuántas son? Esta. Ok, let me... ¿Quieres un poco más? Ya. ¿Qué son estos? Son duraznos. Oh. ¿Y están buenos? Sí. Oh, pues lávame ese entonces. Voy a probar ese. Ok. Gracias. Hola, padre. Yo quisiera que pase la misma completa, la misa completa. Bueno, lo que pasa es que si empiezo yo a poner las misas completas, la gente va a dejar de venir a misa. Y no es lo mismo porque tienes que comulgar. Yo quiero que la gente de Las Vegas venga a misa. No que me ven por Facebook. Porque cuando tienes hambre no te vas a poner MasterChef. ¿Ah? No te va a llenar. No. Tienen que venir. Oh, está bien bueno. Oh, me encanta eso. Tú no puedes comer eso, ¿verdad? No, no, no. Solo algo del licuado. Ajá. Estoy viendo los comentarios. La gente está comentando mucho. Vengan a visitar. Vengan a visitarme. Vengan a visitarme. Habiendo de Perú. De Perú. Estoy comiendo solamente a este lado de mi boca. ¿Por qué? ¿Estás comiendo? No, me pusieron una corona aquí, y me está fallando. You need to go get a check out. Es que cuando traía anemia se me dañaron los dientes, ves? Se me dañó. Are you going to get it fixed? Si. It hurts, huh, when you have like, a crown? Solo como a este lado de mi boca. These are hard. No, pero estos dientes me sirven bien aquí. Ok. Si, todos están comentando, después vas a ver todos los comentarios. No, diles que quieres comentarios, para entretenerte leyendo comentarios. Comentarios positivos. Solo positivos. Y van a visitar el padre Adran. Es de todo dar. Y es único. Muchos están saludándote, de Hidalgo, de donde quieran. Oh wow. Dígales que te digan de donde te están saludando. Comente de donde son. O de donde. Una señora que es de Panaheim, California. También tengo manzana. Hay mucha fibra. Oh yes. A lot. También, si uno no come como yo casi. Te ayuda a no estar estrenido. O también, no ocupo comer mucha carne. Eso es suficiente. No. Like, are you plant-based? I don't eat meat. Because of my cancer. Mmm. But because my husband decided that. At some times I only eat fruits for dinner. Oh, si? Or vegetables. Yeah. Si tienes hambre, like uno de esos. Like, si son las pasadas de las siete que dicen que. Para no estar estrenido. Es lo máximo. Las ciruelas son buenas para hacer del baño. Oh, si? Ya? Or mucho pepper y juice. Para no agarrar, like, UTIs. Mmm. Or, like. Si estás estrenido. Que recomiendan ustedes para el estreñimiento? Ciruelas. Mmm. Yeah. Ciruelas. Ciruelas. Mmm. Mmm. Plums? Oh. Yeah. Those actually work, like. And you gotta go. Mmm. Or, like. Or Miralax. Mmm. No, Miralax. No, Miralax. Yo no voy a tomar Miralax. Oh! For you! I thought for people. For everybody. Mmm. Mmm. Your concept here? Que? Que? No. Que si estoy estreñido, a veces. Oh. La gente me pone estreñido. Con muchos chiles rellenos. Oh, those are so good. Mmm. Chiles rellenos le llevan. No, dependiendo de lo que me lleva la gente a comer. Oh. Mmm. Tengo que tener cuidado porque a veces me da estreñimiento y a veces me da chorro. Entonces, tú sabes. Yeah. Mmm. Depende de lo que me lleva la gente a comer. Porque yo no tengo chacha que me hace de comer. Yeah. You have to do it yourself. No, la gente me trae comida. Mmm. Mmm. Cause you're always at church. Mmm. Si, me llevan de todo. Tengo que tener mucho cuidado. Que si yo no se le echan mucho chile. No, bueno. Or they're angry. Lo bueno es tu casa está muy limpia. Por eso no me da miedo comer nada aquí. Oh, no. A veces me da mucho miedo. Es que... They're clean because... Oh. Yeah. We're clean because, you know... No, a veces voy a unas casas y... La gente me dice, padre, ¿quieres comer algo? Yo no, gracias. Bebo que... Dios mío. Viven como puercos. No, I'm very oxy. I'm not oxy. But like... I like to be clean. Tienen que limpiar. Hay mucha gente muy cochina. De veras. Yeah. No, it's true. Mmm. Limpien sus casas. Mmm. 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 Coman mucha fibra. Es muy importante. Tía. Mmm. Porque la carne... Frijoles. La carne. Con la vitamina P2. O... Lentejas. Mmm. Yo como muchas lentejas. Oh, sí. No como... Y muchos frijoles. Mmm. Ah. Porque a veces la carne estriñe mucho. Yo puedo comer todos los frijoles que yo quiero porque yo duermo solo. Mmm. That is true. Puedo tirarme todos los pedos que a mí me dan la gana. Mmm. Eso es lo bueno de ser sacerdote. Mmm. Que duermo solo. Y me tiro todos los pedos que a mí me gustan. Sin miedo. No traigo nunca ningún pedo atorrado. Mmm. ¿Y sabes que tienen en común una cantina y las nachas y las nalgas? ¿Sabes? No. Que de ambos saben pedos. Mmm. ¿Sabían eso? No. ¿No? que que tiene en común una cantina y las nalgas. Que de ambos salen pedos. Ay padre. Sí. Sí. Ay, abuelo. Ay, abuelo. La gente se está riendo. Ay. 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 De eso se trata. Ay. Ay. vida en sí es muy deprimida deprimiente nosotros tenemos que levantarla hay gente que no se está viendo de puerto rico me encanta me encanta la canción mi pobre lechón conocen la canción de mi pobre lechón qué dice la gente que qué bonito la risa es la mejor medicina sí el demonio no se sabe reír el demonio no tiene un sentido de humor saben ustedes que uno de los santos más grandes de la iglesia le dijo a sus alumnos cuando los estaba enseñando les dijo aprendan ustedes a bailar y a reírse porque cuando lleguen al cielo dios no va a saber lo que hacer con ustedes cómo se va a escuchar después lo escuchamos ya que cortemos el live el micrófono de mi teléfono no agarra esto y mi voz y el tuyo a lo mejor el nuevo iphone este es un iphone 12 este es un 12 que tengo hay fabuloso de cuáles otras canciones te gustan de qué qué tipo de música escuchas sabes que ahorita hoy en día los jóvenes la moda es escuchar la música diabólica en la playa fabuloso que dios los bendiga vamos a seguir nosotros aquí en el arruende que dios los bendiga saludos con mi café adiós quieres despedirte de ellos bye 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 es en inglés adiós que dios los bendiga y que sigan adelante todo lo que pase pues déjennos el labios todo lo que pase pues déjennos el labios y en la la tengan la frente en alto y digan adiós mis campeones adiós mis campeones adiós mis campeones no adiós mis comadres adiós mis comadres bye comadre yo miro una youtuber que se llama la comadre fabuloso que dios las bendiga ok a todas